¿Tiene que ver información o solo es un aspecto para que te den chistes? ¿En ese marco o en este marco? Ah, entonces aviso rápidamente. El viernes hay una clase abierta. Perfecto. Ah, sigo. Bueno, monos. Monos. ¿Alguien tiene algo para decir de monos o de vos una canción? No, tengo mucho para decir. A ver, no, mejor. ¿Tiene que ver información? Claro, claro. ¿De verdad? Claro, sí, sí. Bueno. La frase mono con navaja la utilicé yo al respecto de quienes operaban en mi contra. Los repetidores seriales de frases mías deberían no olvidar cuántos años hace que desenmascaro la corrupción política. El inconveniente, recuerden que una profesora que fue interpelada por la policía y se le hizo toda una especie de denuncia, no me acuerdo bien cómo es el término, pero una especie de orden contravencional, tiene un nombre muy específico, ahora no me lo acuerdo. La cuestión es que va a estar esa profesora, va a estar también Virginia Cano, Martín Cobán, el sadrucaro, y también voy a estar yo dando una clase medio como en el espíritu de acompañar la cuestión. No, no está dentro de mí. O sea que él ya se acomodó con Martín Cobán que dice, frases mías, Martín Cobán. Mirá qué loco, en una radio que vive plagiándome, él ya se acomoda con Martín Cobán como se acomodó el cuelgue. O sea, los mismos que instalaron al macrismo como gobierno son los que se presentan como antimacristas. Qué cosa tan extraña, che. Después está Sole Vázquez, está el Vázquez que se casó con Mengolini, está el Vázquez del juego de Vázquez donde está Manu Ginóbili en FM Metro, está el Vázquez de, je, 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 ah, viste, no es ninguna boludez, ¿no? Es un sistema muy claro, ¿no?